bueno gente que tal david por este lado david de producciones david nada este es el primer vídeo que hago en este plan hablando a cámara bueno hablando en general por lo menos aquí en mi canal de youtube y nada primero que nada quería agradecerles por todo el apoyo que está recibiendo el canal últimamente me siento bastante feliz con con nada con el apoyo con el recibimiento que están teniendo los bits los últimos días que he hecho los cubs tutoriales es la proceso creativo que he estado subiendo estoy bastante contento con el recibimiento que le han dado y nada quería agradecerles por eso por toda la gente que se suscribe por toda la gente que diario está escuchando los bits por toda la gente que me escribe por instagram poniendo mensajes motivacionales también motivacionales y te está diciéndome cosas lindas diciéndome cosas bien sobre mi música porque la verdad aprecio todo eso al mil y nada este vídeo principalmente lo estaba haciendo porque quería hablar un poco hablar un poco a cámara que la gente que me ve ya que ve mis bits pueda como ponerme el rostro y y nada tener como un acercamiento un poco más personal con ustedes para hacer un cambio en el canal voy a seguir trayendo los bits diarios obviamente pero quiero traer más cosillas también quiero empezar a hacer tutoriales quiero nada servidas así hablando con ustedes de temas que ustedes quieran que hable tipo mi proceso creativo temas en los que trabajado como estructuro mis días para como productor musical y y nada como relacionarse a nivel musical con artistas con productores lo que sea como hacer como hacer como hacer crecer un canal de ty bits también esa zona y y nada ahorita este vídeo es un poco eso hablar ir sobre la marcha porque no tengo un tema concreto pero eso quería era como ir agarrando soltura presentarme más que nada también y hablar hablar en general de de todo de 2022 que siento que fue el año de en el que todo empezó a subir sabes en el que de repente mi canal fue de subió de cómo ha ido evolucionando como productor de cómo han ido saliendo canciones como yo trabajando con artistas como me he ido relacionando con gente de de lander y nada eso hablar un poco en general de de todo por lo menos todo este camino se puede decir que empieza en 2022 yo empiezo a hacer música en el año 2020 cuando cae pandemia pero en 2022 siento que fue el año en el que más me lo tomé en serio y en el que más intenté aprender en el que más le dedique tiempo a todo esto te voy a servir a de youtube bueno desde 2022 estoy dedicando a pulsar pero 2022 siento que fue el año en el que dije ok tengo que hacerlo sabes y nada en 2022 tuve bastantes experiencias buenas que me hicieron saber si me hicieron saber que este es el camino sabes a hacer música es subir mis bits conocer artistas sacar canciones y nada desde 2022 es lo que les digo ha ido todo subiendo he tenido mis altas he tenido mis bajas obviamente como todos pero lo importante es que acá seguimos sabes y si hay un consejo que le pueda dar a ti productor beat maker artista cantante dibujante el que me esté viendo sabes hasta si no eres artista si no eres de este nicho es un consejo que creo que sirve bastante y es sé constante pero también sé sincero contigo mismo porque de nada te sirve tener constancia en algo si no es lo que amas porque yo puedo haber sido constante haciendo beats y beats y beats y beats y beats pero si no es realmente lo que amo al final siento que estoy perdiendo el tiempo sabes porque para qué voy a estar haciendo algo que no me llena al 100% me acuerdo que yo antes de empezar a hacer música me llamaba mucha mucha la atención el la producción audiovisual me llamaba mucho la atención pero yo nunca me vi como productor audiovisual nunca me vi como alguien que hiciera videos nunca me vi con una visión artística de dirección fotográfica ni nada así sabes entonces nada yo lo veía porque era como guau la gente que hace los vídeos que locura hacen unas películas trabajan con los artistas no sé qué pero al final del día producción audiovisual no era lo que me llenaba sabes entonces nada cae pandemia un día me descargo el FL Studio me pongo a ver tutoriales y digo vamos a ver vamos a ver qué pasa y nada cuatro años después aquí estoy cuatro años después puedo decir que conseguí lo que vamos a hacer y gracias a eso he vivido experiencias increíbles he conocido personas increíbles he hecho cosas increíbles porque cada tema que sale bajo mi producción cada tema que sale con un beat mío siento que es algo increíble sabes lo disfruto al cien por ciento y y nada volviendo un poco al hilo 2022 el año en el que para mí todo empieza a cambiar mi canal de youtube empieza a agarrar reproducciones empieza a agarrar suscriptores empieza a agarrar gente gente me empieza así por instagram me empiezan a escribir empiezo a hacer ventas siento que un momento en el que cambió todo es el momento en el que me escribe un artista al que yo admiro mucho obviamente el momento no lo conocía nos conocimos creo que los dos al mismo tiempo obviamente Cosco Cosco mi hermano lo llevo en el corazón siempre a día de hoy seguimos sacando música la cabra y siento que eso fue un punto de inflexión en mi carrera porque me dio bastante apoyo sabes yo siento que también le brindé el apoyo en el momento y nada yo me acuerdo que antes siempre veía videos de internet money el colectivo de Nick Mira Tass Taylor Río Leiva siempre había videos de ellos y daban consejos como busca un artista con el que crecer no te centres en estar haciendo cloud chasing no te centres en buscar placements no te centres en quiero el correo de Drake para enviarle beats o enviarle loops o lo que sea ellos decían haz una relación real con un artista que esté a tu nivel y si los dos están haciendo las cosas de corazón si los dos están haciendo las cosas porque aman hacer música les va a ir bien sabes y van a crecer juntos van a crecer de la mano prácticamente y y nada siento que con Cosco es básicamente eso a Cosco lo conocí eso en 2022 y desde ese momento he participado en dos álbumes que ha hecho siempre me tiene en cuenta cuando tiene algún proyecto o lo que sea y nada el primer concierto en el que escuché una canción producida por mí fue en el Hyper Pop Fest 2022 Shoutout Begin la cabra simplemente también y y nada fueron Cosco y Juli contando Shiny ese tema con el que siento que cambió mi trayectoria de vida de producción en 2022 y nada siento que fue bastante loco siento que fue bastante loco y a día de hoy aquí estamos sigo trabajando con Cosco sigo trabajando con Juli sigo conociendo gente increíble también y nada o sea al final todo eso pasa por algo y siento que ese algo fue la constancia que tuve en 2022 de estar metiéndole el pecho durísimo a a YouTube 2023 2023 también fue un año bastante heavy a nivel musical hice muchas cosas participé en el álbum de Juli y participé en el primer álbum de Cosco en 2023 en el Spotify Rapped creo que lo dije bien tuve un aumento como del 900% en reproducciones en oyentes mensuales en todo y y nada o sea son cosas que escalón por escalón te van motivando ¿sabes? o sea yo no puedo decir no ya soy un productor billboard multiplatino no sé qué pero en mi proceso estoy disfrutando absolutamente todo en mi proceso estoy disfrutando absolutamente todo y siento que eso es a lo que uno aspira en en esta vida ¿sabes? en decir hago lo que amo y lo disfruto porque lo estoy compartiendo con gente increíble lo estoy compartiendo con amigos lo estoy compartiendo con por lo menos con ustedes ahorita en este momento y y y nada eso 2024 también ha sido un año de locura a nivel de todo he trabajado con mucha gente también he participado en varios proyectos que capaz no ven la luz todavía pero pronto y y y y y nada todavía 2024 no acaba y pueden pasar muchas cosas en dos meses eh pero nada me estoy alargando mucho también creo que hablé un poco de lo que quería hablar de lo que quería hablar que era eso o sea mis inicios en youtube y y como este canal eh me ha llevado por menos a donde estoy ahorita entonces nada eh eternamente agradecido con la gente que se suscribe eh este video va a ser un poco coñazo posiblemente porque no guio ni hice nada no sabía ni de qué iba a hablar pero 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 nada quería era eso hablar con con ustedes un poco como presentarme y y eso gracias por escuchar a los que se quedaron hasta el final y oferta hasta que de cada octubre 30 euros licencia exclusiva escríbanme por instagram y aprovechen eh nada muchas gracias y la semana que viene capaz traigo otro video ya mejor organizado mejor planificado guionizado quizás no prometo nada pero la semana que viene más y mejor nada muchas gracias y nos estaremos viendo adiós i i i i i i i